¿Cómo puedo formarme y ser agente multiplicador en mi comunidad? ¿Qué es un ABC de los condominios? Sí, yo vi con mucha atención la nota de esta vecina, Adelcy Muñoz, del municipio Sucre, de la avenida Rómulo Gallegos. Y te quiero decir, Adelcy, que es chévere que alguien quiera formarse de esta manera, que alguien quiera profundizar sus conocimientos para ser mucho más útil a la gente de la comunidad. Por eso es que hablamos del poder formarnos en los cursos, en los programas de formación, es decir, en los diplomados que ofrecen, que se está ofreciendo el diplomado, no solamente para profesionales del derecho, Génesis, que es el derecho condominial, ni a gente que se va a dedicar profesionalmente a la administración de condominios, que es gerencia de condominios, sino el más importante es el que se llama promotor comunitario. Es decir, tú recibes durante 120 horas, durante tres meses, una formación como promotor de las actividades de la comunidad con la mención juntas de condominios, con esa mención. Hay promotores comunitarios con la mención asociaciones de vecinos y organizaciones comunitarias y consejos comunales, y hay una mención que es la de corresponsales de Radio Comunidad, de cualquier medio de comunicación, en este caso, directo van a radiocomunidad.com. Pero el promotor comunitario, con la mención en esta ley, en la vida del condominio, es muy interesante porque es un promotor que está capacitado para trabajar con la clase media y de repente las cadenas de automercados, las cadenas de farmacias o los institutos, las empresas, las corporaciones que quieren hacer un trabajo con la comunidad a su alrededor o las alcaldías o las gobernaciones o algunos institutos públicos necesitan esta figura. O sea, no solo tú te formas para estar al servicio de tu comunidad, sino que aquí estamos frente al nacimiento de un nuevo oficio, de una nueva ocupación. ¿Qué es usted? Yo soy promotor comunitario. De hecho, quien se meta en mi Instagram o en el Twitter va a ver que yo digo, Elías Santana, promotor comunitario, porque desde hace ya una cierta cantidad de años llegué a la convicción de que esa es una forma de vivir, ser promotor comunitario. Es una ocupación, es un oficio. Y nosotros ahora estamos anunciando que tú te puedes formar y te puedes certificar como promotor comunitario a través de esto, que es un diplomado que comienza ahora en septiembre y termina en el mes de diciembre con un evento muy importante, que es el segundo Congreso Internacional de Derecho Condominial que se va a realizar aquí en Caracas. ¡Gracias!